Desde su llegada hace un par de meses a la producción del programa Hoy, los rumores y polémicas no han dejado de perseguir a Magda Rodríguez, ya que su entrada al matutino para renovar la emisión ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué es Magda Rodríguez? De que su llegada ha logrado el rat inesperado, Magda ha sido muy criticada por su manejo de la emisión, ya que se rumora que tiene muchos problemas con algunos de los conductores, específicamente con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes básicamente hacen lo que les place y han sido señaladas como autoras intelectuales del despido de Verónica Bastos. De acuerdo con un vídeo publicado en el canal de Youtube, Magda se defendió de todas las acusaciones y rumores que han girado en torno a ella durante los últimos meses, esto en una entrevista con el periodista Gabriel Cuevas. Aunque en ocasiones las críticas a su dirección del matutino han sido infundadas, Magda ha cometido algunos errores desde su llegada, sin embargo, esto es muy normal debido a la manera repentina en la que se integró a la producción. Asimismo, el comunicador resaltó que, aunque ha manejado de manera correcta las críticas, la productora debió prever que éstas llegarían, pues mientras se encuentre en una posición tan pública, las polémicas y los escándalos no pararán. ¡Gracias!